Música Te alabaré, te alabaré Con todo mi corazón Con todo mi corazón Yo te alabaré, te alabaré, te alabaré Con todo mi corazón Yo te alabaré, te alabaré ¿Dónde está tuyo? Dime, ¿dónde está tuyo? Dime, ¿dónde está tuyo? El día está en el cielo, también en mi corazón, alguno le tiene muerto, pero el mío resucitó. El día está en el cielo, también en mi corazón, alguno le tiene muerto, pero el mío resucitó. Yo te alabaré, Jehová, con todo mi corazón, con todo mi corazón, yo te alabaré, Jehová, yo te alabaré, Jehová, yo te alabaré, Jehová. Con todo mi corazón, con todo mi corazón, yo te alabaré, Jehová, yo te alabaré, Jehová. ¿Dónde está tuyo? Dime, ¿dónde está tuyo? Dime, ¿dónde está tuyo? Dime, ¿dónde está tuyo? En mí está en el cielo, también en mi corazón, alguno le tiene muerto, pero el mío resucitó. En mí está en el cielo, también en mi corazón, alguno le tiene muerto, pero el mío resucitó. Amén. Amén.